Dijeron ser amigos de estos giles y me lo doblaron Cuando los veía se van a comer to' lo que de mí hablaron No hablen así porque si no saben lo que podía pasar Ando pa' la caba si yo Ando en un maquinón, con la percha entera Louis Vuitton En el cuello tengo un millón Siempre erradico mi pistolón pa'l problemón Ando en un maquinón, con la percha entera Louis Vuitton En el cuello tengo un millón Siempre erradico mi pistolón pa'l problemón Ando en una perrana de flow playa en O'Connor En una bazooka en la maleta marca pa' llorer No fudo pero mi compa son todas tonas Dango un calentón, welcome to my summer Más barras que colinas Y expresa la función que se abre en todas las cortinas Regan estos tores que estoy quemando la cabina Reventando la emisora y no fudo a Carolina Al no mate 13777 Con los caracoles la clock 17 Cristales oscuros de los 17 Y a todo el mal hablao en la calle En la mano se le metió Si miren la peletina la con toy base Que yo la celeste otro no me escondí frances Cuando por la calle la montan a escarparse Y la combiola salviaron Martini de Italia Primera clase Primero chamaco Como ni ganando con un bate pero no el lucil Me tiré una pila con el cor a mil Ando derretido como tú Lim Lim Noribion que de billote pongamos Winnekin Me voy a la velocidad del futuro En una naia mi naia me pone en apuro Ese culo es caro piso a fondo duro Si lo rompo lo pago así como el seguro En mi favela Andamos sin ataos somos más que en Coachela Tengo una lista de garotas que están en vela Se pasan llamando que quieren mi bucela No, no, no Soy mi día no me azara Me va bien se llena más de arena que el Sahara Un pacto con Dios Que la mina lo feca No pido fama tampoco riqueza Solo pido amigos que sean de verdad Que de luna a luna piensen general Lista, vas a correr en zig zag Cuando veas llegando el Cadillac ratatán Hacia tu chevro le parte Te vamos destreciando escuchando a Rufa En el Mustang Llegamos pa'l beat Rescato un actriz Que lo mueva así Ey Ey Jairobe Da Ya no hay Bush Ni Versace Pero aún así me sobra el cash El prótamo es puro cheque Aquí no somos más Como un laro más rápido que el flash Yo si que cuento millones Yo solo con 17 sonando pulmón por todas las regiones Sonando en Tito y ustedes sonando Porque le volaron los cortones En el maquinón fumando Choco Lope Polo la quieren que se lo coloque Pero aquí no perdimos el enfoque La retro que me trae Nicky Shelly así que se lo toque Jordan por Luis Budón Adocen todo en el maquinón Quieren meterme a presión Pero afirmación porque llegó el patrón Jairobe Ando en un maquinón Con la percha entera Luis Budón En el cuello yo cargo un millón Siempre ready con mi pistolón pa'l problemón Pa'l problemón de estos tigueres Hacer la escena pa' te giles Estoy en la mía y pon en el pie No tiren puya que ya me la sé Hay que estar ready por cualquier situación Y que no eres tú Se vira otro pan a creerle la extradición La muerte la llevo a tú Con champaña se celebra Me tiran que uno más se le va O te mejor que no se atrevan Puro millón en la cartera Yeah John Jairo En un maquinón nos vamos de Michon Prendiendo una fuma en la Kia Portation Con la Jordan que están inflados a Lorechon Me puse la pata nos fuimos a 240 por la carretera La 40 ready en la guantera Vasiles mujeres niñeros me esperan Mambo de vos pa' la Poula hiera Me escuchan bandidas de bandos peligrosos Machucao, piolao, tronquemos esposo En la calle ahora andamos un treposo Todos quieren llegar a mí ahora Pero no fueron de cora El karma les llegará en cualquier hora Así que mámenlo ahora El que se pase delito cuando quiera lo reviento Andamos pura nadie de cuero solo así No hay arrepentimiento el sentido es muy cierto Yo si soy violento y no te estoy mintiendo No te pongas bruto o te llegas de la gaga Compares no la saques yo te lo voy a disparar No me habito en la calle y mi flow no se compara Ando con puro maldito montajo en un impala Si quieren guerra Pónganse al frente mío Con la 40 gasta Su mente late tío Entonces dime que tu crees No muestro los millones que gasté Tengo 200 zapatillas solo para dos pies Ella piensa que arranqué cuando nunca empecé Yo no fui a lo único para ti y ustedes sin ABC Yo no tengo autoestima y yo tengo un avión encima Llego en la mesa así que sientes pa' que te escribas Me leyeron el futuro millonario narrativa Como la puerta de la venta a dormir carrera arriba En el espacio como vos No soy un gopero siempre me dicen el boss Se santa bien estar pegado Porque la que te pichora te manda este mensaje de vos Ven diciéndole porque siempre es donde nalza Va a ser mío el continente que lo usa en una balsa Debo comento siempre traigo la salsa El éxito es mejor solo porque todas se visten de falsa Dímelo Andrés Preto Son dos de más Dímelo Tachu Dímelo Chamaco Chelo Ay ay Jeroeta John Hilo Alta calidad Fins Ay tú sigues más baby Ya ven Los pandillos Te lo por siempre El payaso de oro que pasó El payaso de oro que pasó